Cuéntanos un poco de su experiencia, cómo ha sido tratar con esto de los juegos de mesa, principalmente porque es un medio de entretenimiento que aquí en Costa Rica hasta cierto punto, no digamos que es nuevo, pero a nivel de impacto sí es como algo más rezagado. Tenemos el anime, tenemos el manga, el cosplay, que son temas muy fuertes en el fandom de Costa Rica, pero que sin embargo hasta hace poco fue que empezaron a dar fuerza en el caso de los juegos de mesa. Sí, obviamente que poco a poco cuando van llegando más personas y comienzan a jugar y comienzan a jugar, se va expandiendo la comunidad como en todo. Lo importante fue que comenzamos con los juegos más fuertes de mercado, como Magic the Gathering, que en esa época hasta tenían torneos mundiales que eran televisados en ESPN, entonces tuvo su aguja y tuvo mucho boom, empezamos a hacer torneos y torneos y torneos y torneos, creció, 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 empezamos a crecer a nivel de Centroamérica y ya en estos momentos pues ya Jaime Herrera, que es el organizador de Costa Rica y es muy reconocido en Centroamérica, ya empezó a tener credibilidad en Estados Unidos. De estos juegos fuertes, del core, como es Magic, como es Dungeons and Dragons, es de donde salen todos los otros juegos, porque cada persona quiere experimentar más. Como cuando alguien vio un anime y le pareció chiva, quiero ver otro. O ¿qué hizo esta gente? ¿Qué quieres? Igual cuando lees un libro, igual cuando practicas un deporte. Lo mismo en todo. Lo mismo pasa en todo. Con los juegos de mesa es un poco más complicado, porque no es solo ver, sino hay que leer, hay que practicar, hay que interactuar, hay que saber de reviews, hay que hacer muchas cosas. También lo más difícil es adquirir los juegos de mesa, porque particularmente vienen, los mejores vienen de Europa, está Estados Unidos y está Japón, pero la casa, la casa de juego de mesa es Europa, específicamente Alemania, que es donde tienen su festival de juego de mesa, que se llama el Spiel, o Essen, que es un Playcom, pero de verdad. Gigantesco. Gigantesco, donde los espectadores son 4 millones, casi lo que es un país. Entonces, la cultura que ellos tienen allá es muy rica y es muy buena, tanto para el adulto mayor, adulto maduro, niños, y para la familia y para los amigos. Una amiga estuvo en un intercambio en Alemania hace poco, y ella llegó y me dijo que en todas las casas se encontraba en la sala el stand con los juegos de mesa. Es algo que tiene que estar. Sí, como digo, yo pinto aquí en Costa Rica, allá ellos tienen juegos de mesa, que es como su momento de hacer su aprovechamiento social, y de compartir y de jugar. Pero igual, igual tiene muchas otras cosas que vamos a comentar durante el post. Sí, claro. Bueno, aparte de todo, de hecho, esto fue un dato muy interesante, detalles que no sabíamos, por ejemplo, eso de que en un festival dedicado solo a juegos de mesa en Alemania, eso es algo muy interesante. Yo pensé que, más bien que la cuna de los juegos de mesa, en realidad, era más como algo de Estados Unidos, y veo que en Europa hay como más autos. Sí, sí, estos, bueno, los juegos de mesa existen antes de Cristo. Voy a dar una reseña. Los primeros se encontraron en la antigua Mesopotamia y en Egipto, y gracias a los arqueólogos, en sus excavaciones, fueron encontrando cajitas con tableros y fichas, y han encontrado muchísimos, 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 de los cuales ni siquiera el 70% han logrado encontrar las reglas. No saben cómo juegan, y están exhibidos en el Museo de Londres, y otros en el Museo del Cairo, Egipto. Estos juegos de mesa que existían antes, lo divertido de esto es que eran exclusivos para los altos rangos, los reyes, o la monarquía. Solo ellos tenían acceso a jugarlos, era algo fino, era como tener un Play 4 ahorita, y una persona que no tiene, era algo así, pero gigante. Las piezas eran muy finas, mármol, piedra, madera, oro, y era como un momento de entretenimiento entre los altos rangos, también que era una manera muy fácil de desarrollar su inteligencia y sus habilidades del cerebro, de rapidez, de procesión, de analización, de datos y todo eso. Otros juegos fueron encontrados en Roma, y en la antigua Alemania, estos juegos, también que fueron encontrados en estos lados, los usaban los generales de los ejércitos, para mejorar sus estrategias de combate. Y hoy en día, ustedes han visto que hay juegos que de verdad se hace eso, pues estos generales antes, jugaban antes uno contra el otro, primero en la mesa, para después ver qué pasaba en el campo de verdad. Sí, de hecho, Dinaholion sí era muy famoso porque era muy aficionado también a todos sus, digamos, todo lo que eran sus estrategias de batalla, creo que primero la se siente en una mesa y ya después. Exacto, exacto, si se acuerdan de las películas, siempre tienen una maqueta, con el mapa y con las fronteras, donde mueven, donde analizan, pues hoy en día las personas están jugando mejores juegos, con mejores estrategias, que si hubiera una máquina del tiempo, pueden ser conquistadores del mundo. Sí, el aljedrez es un juego clásico, el aljedrez, ahorita no me acuerdo muy bien, pero viene de los persas, ellos fueron los primeros que lo tuvieron, si me equivoco, ahí después me corrigen o me escriben, y bueno, más o menos una pincelada de dónde vienen los juegos de mesa.